¡Cállate y comienzo! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo el mundo. La teoría revolucionaria es fundamental para la revolución. Para el impulso revolucionario. Bienvenidos a Escuela de Cuadros. La jornada de hoy vamos a estar estudiando unas secciones del Capital del Libro 1 del Capital, concretamente el capítulo 23 a cápites 1, 2, 3 y 4 y también una sección del capítulo 24. El tema concretamente que vamos a estar trabajando es concentración y centralización de la vida. La organización del capital, desarrollo de la gran industria y socialismo en el capital de Mars. Y para eso nos está acompañando la compañera Nadezda Muñoz, el compañero Chris Gilbert, mi persona Cira Pascual y el compañero Juan Comblitz de Argentina, economista, que nos estará orientando en la discusión. Entonces, sin más, le vamos a dar la palabra para que nos introduzca al texto, a por qué estudiar este texto, cómo orientar la discusión del texto en general. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea de discutir estos problemas es, de alguna manera, retomar el Capital y la lectura del Capital, que me parece que es una tarea fundamental para la formación política. Y me interesaba tomar el problema de la concentración y centralización y las consecuencias que se derivan de la concentración y centralización en Marx, sobre todo porque me parece que hay un contrapunto, en general, como piensa el marxismo, el problema del desarrollo de la acumulación de capital, del desarrollo de la competencia, en el cual se plantea, en general, la idea de que la concentración de capital, el incremento de las grandes empresas, termina en una fase monopolista del capital. Y que eso lleva a un estancamiento de la economía, a un freno de la acumulación, y que la ley del valor o la reproducción del capital en términos de la dinámica, de un proceso de desarrollo de la tecnología, de desarrollo de las fuerzas productivas, se detiene. Y eso tiene también consecuencias políticas en cómo se piensa la revolución y cómo se piensa el socialismo. Un poco la idea de tomar y repensar a partir del Capital, el problema de la dinámica del Capital, del libro del Capital, la dinámica del Capital, y volver a leer a Marx en su obra fundamental, que es el Capital, y sobre todo el Tomo 1, en donde Marx presenta acabadamente todo su desarrollo, ver que Marx en el Capital, en el Tomo 1, no hace un libro de economía, sino que lo que está haciendo es dar cuenta del movimiento, del desarrollo del Capital, en tanto la forma en la cual se organiza la humanidad, y que de ese movimiento encuentra la fuerza, y donde sale la fuerza, de la clase herbera como sujeto revolucionario. Y entonces un poco vamos a profundizar en cómo se da esta dinámica, sobre todo en los últimos capítulos del Tomo 1, que es donde Marx de alguna manera culmina todo el desarrollo en un sentido similar al que da en el Manifiesto Comunista, pero de una forma mucho más acabada. Quizás como primera pregunta, para ir adentrándonos en el texto, y vamos a comenzar discutiendo la cuestión de la concentración en sí, la concentración del capital. Si pudés explicarnos qué es el proceso de concentración del capital. Bueno, un proceso de concentración del capital, digamos, esto en esto Marx no es lo más original, sino que va mostrando, es un proceso que se va dando, y que se ve desde muchos autores, de que las empresas más grandes empiezan a desarrollarse, y en su desarrollo de la competencia, a eliminar a las empresas más chicas. Es decir, se va consolidando en el capitalismo un dominio de las empresas más grandes. Pero lo que va mostrando Marx es que ese desarrollo va acompañado de un permanente desarrollo de un incremento de la tecnología, un incremento del cambio de la búsqueda, un aumento de la productividad, porque el capital en su necesidad de desarrollarse, lo hace para simplificar mucho, para ganar más plata. Lo que hace el desarrollo del capital es su permanente valorización, su permanente búsqueda de aumentar su rentabilidad. En ese proceso, la forma que tiene de lograr esto, es una permanente búsqueda de aumentar lo que le saca a los obreros, de aumentar la tasa de explotación. ¿Cómo logra esto? Logra esto por un proceso permanente de abaratar la fuerza de trabajo, pero no sobre todo por la forma más tradicional, que puede ser extender la jornada laboral, sino abaratar los medios que consume la fuerza de trabajo. En ese proceso se va tecnificando, y ese proceso lo que va haciendo es aumentar la rentabilidad, aumentando la productividad, es decir, ese es el sentido general del desarrollo del capital, y en ese proceso va quedando capitales chicos, relegados, porque no logran valorizarse, y el capital que logra valorizarse es el capital más concentrado, el que logra desarrollar la mayor escala, la mayor productividad. Y acá aparecen dos puntos. Un punto que quizás vamos a hablar un poco más después, que es qué pasa con la clase obrera, pero hay un punto interesante que aparece acá, que es que el pequeño capital va quedando como un residuo de la historia. Es decir, no tiene potencias de desarrollarse en el capitalismo. El capitalismo avanza en su desarrollo de aumentar la productividad, de lograr avanzar el desarrollo de las fuerzas productivas, dejando al pequeño capital como un residuo. Y en ese residuo el pequeño capital muchas veces se presenta como más progresivo, pero en realidad el pequeño capital, en tanto residuo de la competencia, solo le queda tener los peores salarios, las peores condiciones laborales, y esto tiene una importancia política, porque muchos desde la izquierda creen que frente a los capitales más concentrados hay que apoyar al pequeño capital, y en realidad lo que está mostrando Marx es que en el desarrollo del capital, aunque vamos a ver qué consecuencias trae ese desarrollo, de que no es un desarrollo lineal, es el capital más concentrado el que está tomando en sí mismo el proceso de desarrollo de la tecnificación, el desarrollo de la productividad, y un punto central es que va desarrollando un proceso donde dentro de cada unidad, de cada capital, se va socializando la producción. Tenemos una cita del texto, quizás la podemos leer para que nos ayudes a ir comprendiendo, a ir entrando en la discusión. No sé si la compañera quiere leerla. Bueno, la cita nos habla en el segundo acápice del capítulo 23, dice, se trata de la concentración de los capitales ya existentes, de la acumulación de su autonomía individual, de la expropiación de estos capitalistas por otros, de la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales grandes. Bueno, ahí efectivamente aparece explicado, quizás mejor que yo, digamos, el proceso por el cual se va formando un capital en el cual la unidad del conjunto de los capitales se da por un solo capital que opera como muchos capitales. Lo que Marx está planteando acá es que la tendencia es que los muchos capitales no operan como entes aislados, como átomos, como puede pensar la economía neoclásica, en el cual cada capital es un individuo y opera en una competencia, pero como individuos aislados, sino que hay una unidad. Y esa unidad se da a través de la competencia. Pero esa unidad a través de la competencia lo que está mostrando es un sentido general que tiene el conjunto del capital, en tanto relación social general como relación social que ordena todo lo que, la forma en la cual produce la humanidad, en el cual esos muchos pequeños capitales se van comiendo entre sí, expropiándose unos a otros. Y ese proceso lo va rigiendo, lo va llevando adelante, los capitales que expresan la necesidad del conjunto. Y la necesidad del conjunto es esta búsqueda permanente de aumentar la ganancia por la vía de la productividad y por eso los más grandes se terminan comiendo a los más chicos. En ese texto tú dijiste que tiene algo en común con el Manifesto Comunista, pero también es mucho más complicado la imagen que se muestra de los desarrollos mucho menos mecánicos y quizás siempre muestra como contratendencias, pero el capital sigue siendo el sujeto de este proceso. Y aunque las leyes quizás se vuelvan más complicadas o quizás hay más ciencia, las tendencias generales se mantienen, según tu perspectiva. Sí, bueno, efectivamente, a mi entender, lo que uno está viendo en el capital es lo que Marx plantea de alguna manera sintéticamente en el Manifesto Comunista, en toda su complejidad y desarrollo. Es decir, Marx en el tomo uno del capital parte de lo más simple de la organización social, que es la mercancía y culmina con el proceso de socialización y con la expropiación de los capitalistas. Es decir, es el desarrollo completo de lo que en el Manifesto Comunista está planteado más como una herramienta de propaganda, aunque los fundamentos del Manifesto Comunista están presentes en el capital. Y efectivamente, que quizás lo podemos retomar esto, que lo que aparece en esto, sobre todo de la concentración y centralización y de la competencia, que los sujetos no son los capitales individuales. Y por tanto, tampoco son los empresarios o los capitalistas individuales. Tampoco es la clase capitalista el sujeto. Lo que está mostrando acá es que hay una unidad que supera lo que puede hacer cada capitalista individual, que de hecho se eliminan entre sí sin poder controlar el proceso de producción, y que hay una necesidad general de avanzar en el aumento de la productividad, en el aumento del desarrollo de las fuerzas productivas, para lograr valorizar el capital, que va en contra de la voluntad de los propios capitalistas. Y en ese sentido, lo que está mostrándose acá es que hay una unidad más general donde el conjunto es el que domina cada individuo particular. Por eso, el sujeto no es el individuo, no es el capital individual, sino que el sujeto es la unidad de todos esos procesos individuales que tienen la tendencia a ir destruyendo a los capitales individuales. Lo que Marx está descubriendo acá, y que va a dar paso a algo que vamos a ver cuando veamos la última sección, es que ese proceso de concentración va a ir eliminando al capitalista individual como el que está personificando al capital. Deja de ser el capitalista individual el que expresa las necesidades del capital. Y en ese sentido aparece la vinculación con el manifiesto comunista. En esos términos, tendríamos que el capital pequeño en su competencia lograría ser un capital con una mayor escala ampliada, una mayor escala de producción o de productividad de trabajo. ¿Esto se relaciona en qué forma en términos de la clase trabajadora? Bueno, primer punto es que el real pequeño capital o se convierte en un capital grande o tiende a perecer. Y no puede enfrentar eso, salvo en situaciones muy particulares, que no en las Agencias Marx, porque son momentos históricos puntuales. Por ejemplo, si crece mucho una fuente extraordinaria que le permita ser subsidiado, protegido, puede evitar ese desaparecer. Pero en relación a la clase obrera, el pequeño capital se le puede presentar un aliado porque le da empleo, pero lo cierto es que al no expresar esta necesidad general, porque el sujeto no es el capital individual, el capital más grande, el monopolio o la pequeña empresa, sino la unidad de toda la forma de organizar la vida humana, que es el capital, ese pequeño capital no tiene ninguna potencia de poder enfrentar esto. Y en términos de ese sentido, para la clase obrera, aliarse con ese capital, no le resulta, aunque tiene una tentación muy grande y de hecho lo hace permanentemente, en muchos programas políticos se plantea una alianza con el pequeño capital, termina teniendo, cuando se acaba esa posibilidad de sostenerlo circunstancial, queda preso de un capital que no tiene ninguna potencia y que a la vez, no porque el capital grande sea progresivo, porque vamos a ver ahora todas las consecuencias que tiene este proceso para la población obrera en términos de cómo genera desempleo, pobreza, y otras situaciones, pero lo cierto es que el pedido de capital es el que peor salidos paga, el que tiene trabajo en peores condiciones, el que tiene la jornada laboral más larga y por lo tanto, aunque aparece como un aliado circunstancial, es impotente frente al capital más concentrado. Ok, entonces, la concentración evidentemente es una tendencia al mundo de producción capitalista, siempre ha sido así, no es un hecho que surge en un momento del capitalismo. En ese sentido, ¿qué ocurre con la competencia? Pero hay una tendencia a mayor concentración, eso sí es cierto, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre con la competencia en este contexto? ¿Desaparece la competencia? En principio, no desapareció la competencia, y en esto hay un primer punto de discusión con todos los que plantean que domina el capital monopolista. La forma que toma la competencia es capitales cada vez más grandes, que a partir de su fuerza, que adquieren en la acumulación de capital, compiten con otros, y cuya dimensión supera lo nacional, y por lo tanto, se da de la mano del Estado, y entonces la competencia no termina de anularse como planteaban las teorías del capital monopolista, y en ese sentido hay una diferencia con los planteos de Lenin, con los planteos tradicionales de la idea del capital monopolista. Pueden aparecer monopolios, pero son monopolios parciales, circunstanciales, y además, lo que no termina de desaparecer es la relación de competencia que existe entre el productor privado e independiente, que es fundamental, que es la clase obrera. Siga habiendo una relación de productores privados e independientes, que son la base de la organización capitalista, e incluso cuando uno pudiese extremar el argumento y veis un único monopolio, cosa que no existe, seguiría estando la relación de competencia entre los vendedores de mercancías, que es la fuerza de trabajo. Solo la eliminación del capital, es decir, de la relación de productores privados e independientes, puede terminar de eliminar la competencia. Una cosa interesante es cuán al día muchos elementos, vamos a hablar de concentración, pero también centralización en la noticia, bueno, por lo menos en las últimas dos décadas, la noticia en las páginas económicas han sido mergers, por no hablar de toda la concentración del papel de la financiación y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso parece que es un argumento en favor de lo que dices, que lo que Marx estaba hablando de esas dinámicas y no hace falta otra fase. Pero, por otro lado, quiero preguntar, ¿cómo es que explicas la persistencia o quizás hasta la producción de pequeñas capitales o de negocios de baja tecnología? Parece que el mundo todavía hace falta mucho de eso e incluso puede ser que hay ramas en que se dan pasos atrás en el tipo de tecnología o son capitales chicos o cooperativos pequeños y cosas así. Bueno, efectivamente, digamos, la tendencia a la concentración y centralización es un movimiento permanente y ese movimiento permanente lo que un poco queremos mostrar a partir de Marx es que no se anula, no termina, no culmina como de alguna manera plantea el capital monopolista. En ese sentido, digamos, quizás la pregunta que más es remita a procesos más históricos concretos que efectivamente el propio proceso y algo Marx en este capítulo muestra, el propio proceso de expansión del capital también puede engendrar ramas que emergen como pequeños capitales, nuevas ramas de la producción que aparecen como pequeños capitales pero vuelven a tener un proceso de concentración. Después aparecen situaciones particulares, por ejemplo, países donde el pequeño capital puede sobrevivir más de la cuenta porque tiene algún elemento que le permite reproducirse sin seguir esta ley general. Por ejemplo, los países donde hay una renta a la tierra y son subsidiados, protegidos, o los países donde hay manobra muy barata y tienen salarios donde hay un nivel de super explotación muy grande que les permite sostenerse siendo con baja tecnología y pequeños porque pueden competir con ese tipo de elemento. Entonces, pueden aparecer situaciones concretas donde se frena ese proceso de concentración. Pero no es que se frena en términos absolutos sino que es un permanente dinámica de ir hacia esa concentración. Juan, tenemos que ir a un corte quizás después del corte puedes terminar de redondear la pregunta porque es una pregunta que quizás amerita un cierre. Estamos en Escuela de Cuadros, estamos estudiando con el compañero Juan Cobrith unas secciones del Capital, ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos trabajando con el compañero Juan Cobrith una serie de secciones del Capital. Estamos trabajando en general como tema en este programa la concentración y centralización del Capital, el desarrollo de la gran industria y el socialismo en el Capital en Mars. Entonces, la compañera tenía una pregunta para que comencemos a abordar los siguientes puntos del texto. Bueno, en términos de lo que estamos estudiando, entonces el Capital ¿cómo se compondría? ¿Cómo sería su composición? ¿Qué es eso de composición orgánica? ¿Qué es eso de composición técnica del Capital? Bueno, como recién veníamos explicando, lo que estamos analizando es un proceso por el cual el Capital avanza en donde lo que avanza es una unidad en la cual los pequeños capitales o los capitales más chicos e incluso los capitales más grandes van comiéndose unos a otros y esa unidad se va dando en la permanente búsqueda de aumentar la ganancia. Pero para aumentar la ganancia la ganancia surge de lo que se le saca al trabajador de la explotación. Se le paga una parte al trabajador y hay una parte de tiempo excedente que se queda al capitalista. ¿Cómo logra el capitalista aumentar esa parte excedente? La forma más potente que tiene de aumentar esa parte excedente es que lo que consume el trabajador salga más barato. Entonces el trabajador se reproduce consume la misma cantidad de mercancías pero las mercancías están abaratadas. y cómo abarata la mercancía con un incremento permanente de la tecnología y la productividad. Todo el tiempo el capital tiene que hacer un cambio tecnológico para lograr abaratar las mercancías de esa forma abaratar la fuerza de trabajo y de esa forma aumentar la ganancia. En el resultado de eso ¿cuál es? Si uno tiene un permanente proceso de tecnificación lo que va a ver es que la cantidad de trabajadores en relación a la cantidad de máquinas cambia. Cuando hablamos de composición es cómo se compone la relación entre trabajadores y máquinas y qué composición tiene el organismo de la fábrica o sea qué composición orgánica tiene entre la relación y sus componentes fundamentales y lo que muestran lo que muestra Marx es que ese proceso que vimos que hacía desarrollar la productividad y que Marx va a mostrar que hay una potencia muy grande porque incrementa la ciencia implementa el control de la naturaleza tiene una contracara que si estamos incrementando esto que llamamos composición orgánica es decir la relación entre máquinas y trabajadores el resultado va a ser una expulsión de una parte de los trabajadores porque el capital lo que busca no es satisfacer la demanda satisfacer las necesidades sociales sino que lo que busca es incrementar su rentabilidad pero mediante el incremento de su rentabilidad expulsa una parte de la población porque la composición ya cambió y la relación incrementa la parte de máquinas por sobre la parte de trabajadores. De hecho hay una cita del texto que quizás sería bueno leerla dice así hasta la economía política comprende que producir una población excesiva relativa esto es excedentaria respecto a la necesidad media de valorización del capital es una condición vital de la industria. Bueno ahí lo que está planteando efectivamente es esta idea de que el propio desarrollo del capitalismo y el propio desarrollo de esta forma de producción de valorizarse mediante el desarrollo permanente de la productividad es decir el desarrollo de la industria genera una población superflua y es vital en doble sentido es vital en el sentido de que necesita permanentemente expulsar esta población porque tiene que todo el tiempo incorporar máquinas y reemplazar obreros para abaratar incrementar la productividad abaratar lo que consumen los trabajadores y de esa forma aumentar la ganancia pero además porque genera una población superflua que le permite tener un ejército de reserva que es un ejército de reserva que actúa en varios sentidos uno de los sentidos que tiene es en la disputa por la compra venta de la fuerza de trabajo por comprar trabajo salariado por pagar salarios la permanente existencia de un desempleo latente es una herramienta en la lucha de los capitalistas para pagar este salario más bajo la permanente existencia del desempleo es vital para el desarrollo de la industria pero además y en relación a la pregunta que me he hecho antes y que tratamos en el primer bloque esa permanente existencia de una población superflua es también la condición de la existencia de muchos pequeños capitales en parte de los pequeños capitales que necesitan pagar salarios muy bajos para reproducirse y necesitan de esa población superflua para reproducirse o de situaciones más extremas como bueno el cuentapropismo y otras situaciones sí lo que dices se muestra en las políticas económicas de los estados capitalistas por lo general o por lo menos se cree que intenten mantener cierto nivel de desempleo no lo dicen pero por subir tasas de interés mantienen una tasa de desempleo para así presionar los salarios sí yo diría que no es una política consciente de los estados sino que es el resultado de un proceso en el cual el estado simplemente refrenda y sanciona o avala un proceso general que ocurre porque también hay que tener en cuenta que el capital es una realidad mundial entonces puede ser que en algún país haya una situación donde se alcance el llamado pleno empleo que tiene alguna garantía de desempleo pero cuando uno mira la realidad mundial es muy claro que eso está lejos de alcanzarse y que hay una cantidad de millones y millones de población superflua como plantea Marx que la apariencia nacional puede hacer que algún país parezca que muestra que Marx se equivocó pero lo cierto es que cuando uno tiene una mirada mundial que es como Marx pensaba el capital eso aparece como un problema de política económica puntual pero que en realidad mirado en términos mundiales la existencia de una población superflua con los millones que existen en Asia en África ni hablar en América Latina incluso ahora en Europa y Estados Unidos un país que muestra una excepción y que pueda regularlo particularmente con la tasa de interés no implica que eso sea el mecanismo sino que el mecanismo es esto que está diciendo Marx de que el proceso permanente de búsqueda de aumentar la productividad es lo que va llevando tiene como consecuencia esta creciente población superflua Hay un elemento sorprendente en el texto al que apunta Marx que es que la clase obrera la población obrera es la que posibilita la acumulación del capital o sea que la acumulación del capital está producida por la propia clase obrera evidentemente en la clase obrera la fuerza de trabajo allí se ubica la producción pero entonces lo que ocurre es que la propia clase obrera produce los medios es que permiten convertirla en superflua eso es uno de los uno de los elementos interesantes que aparece en el texto Sí Marx justamente lo que descubren digamos por decirlo de una manera o lo que está dando cuenta en todo el proceso del capital es que en realidad el capital es una relación es la relación social en la cual los productores privados independientes sean obreros o sean capitalistas sobre todo los obreros que producen su trabajo son dominados por el producto de su trabajo es decir que no hay un dominio no hay alguien que domina el capital sino que el dominio es un conjunto es una relación social automática que domina a los individuos y la clase obrera efectivamente es la productora de su propia enajenación no es enajenada por otro el propio producto de su trabajo lo enajena el propio producto de su trabajo es la que le genera su carácter de superfluo porque es el propio desarrollo tecnológico que lo hace la clase obrera porque no son los capitalistas podían serlo al principio del capitalismo un capitalista que desarrolla la tecnología la ciencia el aumento de la productividad pero claramente ahora todos los científicos la producción de conocimiento la realizan trabajadores y es el propio producto de los trabajadores el que potencia el desarrollo de una forma de organizar con control de la producción con mayor posibilidad de desarrollo de condiciones de vida superadoras de las actuales pero al mismo tiempo genera esta condición superflua es decir que en la medida en que hay una mayor escala productiva es decir mayor tecnología aplicada a la producción se genera más desempleo más población obrera sobrante una forma de decirlo ¿qué sucede cuando aumenta la población obrera sobrante aumentan los desempleados y esta parte de clase trabajadora va a nutrir la economía informal ya por fuera de la producción bueno ahí hay como varios puntos que aparecen en esta pregunta como decía antes la existencia de un crecimiento de la población superflua habilita estos pequeños capitales dentro de esos pequeños capitales puede aparecer lo que se llama la producción informal o el cuentapropismo para muchos esto lo piensan como que el pobre en realidad ya deja de estar fuera del capitalismo y que este cuentapropismo o este producción informal responde a otro tipo de relación social donde ya están fuera de las lógicas del capitalismo lo que Marx está mostrando acá y lo que está discutiendo acá Marx es la idea de no naturalizar la pobreza el pobre no es pobre y por ser pobre está fuera del capitalismo el pobre o el crecimiento de esta población superflua que en general son pobres aunque hay también una población superflua que no necesariamente sea pobre es un resultado del capital y el individuo sigue perteneciendo a la clase obrera o sea sigue siendo parte de la clase obrera ¿por qué sigue siendo parte de la clase obrera? porque lo que tiene para vender es su fuerza de trabajo no tiene otra cosa para vender incluso en las situaciones muy extremas en las cuales aparece cierto cuentapropismo en realidad lo que hay que ver es si vende productos propios o en realidad lo que aparece en esa economía informal es que en realidad está vendiendo productos de otros es decir lo que está haciendo es vender su fuerza de trabajo como vendedor muchas veces sin alcanzar un salario que le permita reproducirse y que vende por debajo de su valor ahí está la pobreza pero que esté en una situación de intercambio no es independiente porque la mercancía y el capital que él utiliza para vender no es propio y es tan explotado como el conjunto de los obreros y en ese punto me parece algo importante del desarrollo de este capítulo de esta sección es que el crecimiento de la sobrepoblación lo que está demostrando Marx es que donde todos ven pobreza y entonces aparece la idea de que el pobre es un sujeto diferente de la clase obrera Marx lo ve como un resultado del desarrollo del capital en su proceso de concentración y centralización en su proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto es el resultado de las condiciones de la posibilidad de organizar una producción de otra forma porque el capital en este proceso de concentración y concentración que vamos a hablar un poco mejor cuando veamos la última sección va engendrando esta población superflua ese capital genera esta población superflua que uno podría solo quedar sin mirar la pobreza y no ver ninguna potencia en el cual la acción política tendría que ser una acción política puramente de contener la pobreza de garantizar el consumo de los pobres pero lo cierto es que esa generación de pobreza es condición del capital como decíamos antes si en la cita estaba claro es algo vital del capital hablando de las tendencias general del capitalismo por lo general se cree que el capitalismo produce más allá de las teorías monopolistas o algunos matices de ellos se cree que el capitalismo tiende a incrementar las fuerzas productivas y obviamente esta idea está presente aquí en el manifiesto comunista en tantos otros textos pero por lo menos una de las fuerzas productivas importante es la mano de obra y por lo menos aquí es evidente que la mano de obra lo pasa mal y no es una si hay un desarrollo en unas partes de la clase obrera como fuerza productiva también hay otros sectores que apenas se desarrollan entonces no sé si tú aceptas la idea de que que hay una suerte de descrecimiento de algunas fuerzas productivas aunque o no sé obviamente no es la tendencia general o pero ciertamente eso da da leña a la idea que puede existir un descrecimiento de las fuerzas productivas si en realidad lo que ocurre es que el capital desarrolla las fuerzas productivas generando fuerzas productivas sobrantes desarrolla el capital generando capital sobrante y dentro de ese capital sobrante está la clase obrera que es la parte variable del capital la parte que produce la ganancia entonces en ese proceso el proceso de desarrollar las fuerzas productivas destruye como también destruye parte del medio así como revoluciona la ciencia que permite apropiar el medio y desarrollar una producción con capacidad de no destruir el medio genera la destrucción del medio bueno ese mismo proceso es que el propio desarrollo de las fuerzas productivas genera esa destrucción pero no son dos cosas separadas no es que por un lado desarrolla las fuerzas productivas y por el otro desarrolla fuerzas no productivas sino que el desarrollo de las fuerzas productivas bajo esta relación que como decíamos antes producida por el obrero produce algo que domina al obrero si el producto del obrero lo domina a él y en esa situación de que lo domina a él efectivamente a una fracción de la parte de la clase obrera la colocan en el lugar de dirigir el proceso productivo de desarrollar la ciencia y estaría en el lugar si se quiere más agraciado de ese proceso o sea el trabajo calificado mejor pago del otro lado aparece el trabajo peor pago y el trabajo de población sobrante e incluso la masacre de la población sobrante porque llega un momento en el cual esa necesidad vital no solo es que se mantenga ahí como un ejército de reservas sino que excede eso y como estamos viendo en este momento se producen masacres de parte de la población sobrante bien hemos llegado al final del segmento estamos estudiando los capítulos 23 y 24 del Capital en el siguiente segmento vamos a trabajar más bien como las condiciones de desarrollo del capitalismo abren la puerta al socialismo ya volvemos con más de Escuela de Cuadros para el impulso revolucionario para el impulso revolucionario estamos estudiando el capital en esta última sección de Escuela de Cuadros con el compañero Juan Combritt estamos leyendo la capítulo 7 del capítulo 24 del Capital del libro 1 Tendencia histórica de la acumulación capitalista y dejábamos en el aire en el segmento anterior un planteamiento el planteamiento o la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la relación entre la acumulación capitalista y qué posibilidad que hay en el desarrollo capitalista que abre la puerta hacia el socialismo? Si hay una relación allí Bueno obviamente es un tema muy complejo para resolver en el tiempo que nos queda pero vamos a tratar de usar este capítulo que como decíamos y habíamos hablado antes la vinculación entre el manifiesto comunista y el capital es una continuidad o sea es una profundización no es una el capital no es un libro de economía sino que Marx está dando cuenta justamente de esta pregunta el capital está escrito para resolver esa pregunta resolver esa pregunta implicaría leer por lo menos todo el tomo uno del capital pero vamos a tratar de hacer una respuesta y lo que estamos viendo en este proceso es que se va concentrando y centralizando el capital incrementando su productividad y eso tiene una consecuencia que es un incremento de la organización de la eliminación de los capitales más chicos un incremento de la producción socializada al interior de cada unidad dentro de la fábrica dentro de la producción ocurre una producción planificada pensada en términos científicos aunque hacia afuera se comporta como un capital individual que no tiene ningún control del resto de los capitales y solo puede moverse en la búsqueda permanente de aumentar su ganancia ese proceso contradictorio lo que muestra Marx es que va desarrollando una conciencia científica donde el que va organizando la producción es la clase obrera la burguesía deja de ser la que personifica esta necesidad permanente de aumentar la productividad pasa a ser un parásito para el propio capital pero es un parásito que no termina de desaparecer y en ese proceso de concentración y centralización lo que va pasando es que el capital necesita superar esa propiedad fragmentada esa propiedad entre capitalistas aislados que compiten entre sí y dar cuenta de esa unidad en una unidad directamente social y dado que la producción va crecientemente siendo organizada por la clase obrera y lo que es superfluo es esa unidad de los pequeños capitales los representantes de esos capitales perdón de los capitales pequeños no de los grandes de los monopolios y de las empresas ese carácter superfluo coloca a la clase obrera como el sujeto de la producción social de una producción que sigue siendo enajenada es sujeto porque el capital es sujeto y le coloca a la clase obrera el carácter de personificar al capital en el manifiesto comunista aparece muy claro que la burguesía tiene un momento revolucionario cuando personifica el momento del capital de sus inicios en el capital lo que termina de aparecer claramente es que ese momento revolucionario no tiene más que hacer que ya estaba en el manifiesto y el que personifica el carácter revolucionario del capital en su búsqueda permanente de aumentar esa necesidad de productividad es la clase obrera es decir aparece ahí la potencia revolucionaria de la clase obrera pero no es simplemente expropiar el capital sino que es organizar la producción sobre otras bases sobre las bases de una socialización de la producción y sobre las bases del desarrollo del conocimiento científico que ese es un momento del proceso o sea la expropiación es un momento pero no es la culminación la culminación aparece cuando se puede organizar la producción sobre otras bases es decir cuando se puede anular el trabajo privado independiente el texto tiene es un texto un texto clásico concretamente este acápite y tiene algunas citas bien interesantes la compañera Nadeza nos apuntaba a una de las citas que quizás se podría compartir en este momento bueno aquí Marx nos dice el monopolio del capital se convierte en grillete del régimen de producción que ha crecido con él y bajo él la centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles en su envoltura capitalista esta salta hecha añicos ha sonado la obra final de la propiedad privada capitalista dice Marx los expropiadores son expropiados bueno hay Marx sintetiza de vuelta mejor que yo por eso recomiendo leer directamente a Marx y que este programa sirva sobre todo para no leer a Marx en forma religiosa sino usar a Marx para entender la realidad es decir como una guía de comprensión de la realidad pero ahí lo que está efectivamente diciendo es lo que venía traté de explicar antes que es que ese proceso de concentración se encuentra con el límite de la propiedad capitalista pero lo que aparece acá es que la expropiación de los expropiados que son expropiados por los que antes eran expropiados por el capital no viene de afuera no viene de otro lugar no viene de en ese sentido que decíamos antes no viene de la pobreza en sí mismo sino que viene del resultado de lo que genera la pobreza entonces el sujeto que puede personificar eso es la clase obrera que expropia el capital pero lo expropia no como un proceso paralelo al capital como muchos pueden pensar que es el socialismo de vamos construyendo un socialismo en paralelo al capital o por fuera del capital o en abstracción del capital entonces se puede hacer una economía paralela sino que lo que nos está enfrentando acá es que el desarrollo del socialismo es la culminación del propio desarrollo del capital y lo que está planteado acá es que ese desarrollo no alcanza con el momento ese es un paso necesario pero hay más en ese proceso de desarrollarlo y esa potencia está dada en la organización científica de la sociedad y por tanto la necesidad de desarrollar la conciencia científica y uno de los puntos es así como hay que reconocer que lo que aparecía como la correlación superflua es parte de la clase obrera los científicos son también parte de la clase obrera y la organización política de la clase obrera por eso Marx habla del socialismo científico tiene que ser organizada en una organización política donde lo que prime sea la organización científica para poder dar cuenta de la organización científica de la sociedad me parece que el texto es muy excelente como dices pero también extraño porque es una voz diferente de la voz que existe normalmente en el capital y te quiero preguntar bueno me parece dice están presente dice los expropiadores son expropiados y te pregunto si es una profecía o una esperanza o una posibilidad incluso sin caer en teología ¿tú crees que Marx está diciendo que eso va a pasar o es una posibilidad o qué tipo de qué moralidad tenemos aquí? no yo entiendo que Marx y un punto quizás podemos retomar lo que me preguntaba al principio del programa de por qué pensar estos capítulos y en Marx lo que Marx está descubriendo son el sentido la necesidad digamos hacia dónde va el capital es decir la acción política de la clase obrera no emerge de que el capital se detuvo y la clase obrera como un ente autónomo crea su fuerza política por fuera sacando fuerza desde la pobreza o desde la catástrofe sino que la fuerza de la clase obrera es el resultado de que el capital se sigue desarrollando y eso no es una profecía es dar cuenta de las determinaciones del capital y lo que hace Marx es enfrentarse a su acción política a ver qué potencia tiene y encuentra que la potencia que tiene su acción política viene dada por el capital que es su relación social y el capital en este desarrollo de concentración y concentración permanente de aumento de la productividad permanente se choca con la propiedad privada todo el tiempo y ese choque es cada vez más violento y Marx descubre en ese proceso que la clase obrera es quien tiene que personificar la destrucción de eso es decir eso aparece como algo necesario no es futurología es el concreto que tiene adelante dando cuenta de su potencia uno cuando ve un concreto y dice yo voy a comer esto y esto me va a ser es un alimento no es futurología conozco el carácter de eso y sé la potencia que tiene Marx en todo su desarrollo que tiene una complejidad importante pero que es accesible al mismo tiempo que es factible de ser leído descubre esa potencia y descubre esa potencia que no es una potencia mecánica como algunos creen sino que es una potencia que requiere de la acción consciente pero de una conciencia que se reconozca que su conciencia no es libre porque no surge el aire sino que es una conciencia que es producto de este capital del capital es decir es producto de su relación social hay otra otra sección del texto que a menudo se cita voy a abreviarla espero que abreviéndolo no le perdamos un poco el hilo dice la negación de la producción capitalista se produce por sí misma en la necesidad de un proceso natural es la negación de la negación allí ya estamos entrando en un marx más filosófico pero que en verdad está analizando las dinámicas sociales las tendencias dentro del desarrollo y en la posibilidad de un futuro que niegue el presente sí creo que de vuelta ahí es yo no sé si diría filosófico porque filosófico remitiría algo externo a lo que tiene enfrente que es el capital y lo que está diciendo es el capital se niega a sí mismo pero el capital negarse a sí mismo porque como dijimos el capital no es la burguesía ni es la clase obrera en todo caso el capital crecientemente deja de ser la burguesía y es solo la clase obrera decir que el capital se niega a sí mismo porque ¿qué es clase obrera? la clase obrera es la personificación de la mercancía fuerza de trabajo es algo que es producto del capital el capital se niega a sí mismo cuando la clase obrera expropia a los capitalistas y destruye la propiedad privada y destruye el trabajo privado independiente o sea se destruye a sí misma decir que el capital se niega a sí mismo no es algo mecánico porque es la determinación de la subjetividad de la clase obrera destruyéndose a sí misma como clase obrera destruyéndose en tanto capital y otro punto que uno puede decir un proceso natural entonces ah mecanicismo naturalización bueno Marx es materialista y reconoce que el proceso por el cual el capital es la forma del metabolismo social de la humanidad de apropiar el medio es parte de un proceso natural pero es un proceso natural que tiene todas las particularidades que están en todo el capital no se puede aislar eso natural pero sí es la necesidad de avanzar en el control de la naturaleza de apropiar la naturaleza para sí coloca a la humanidad en su necesidad de enfrentarse a su propia forma organizativa y superarla como lo hizo como lo hizo con otros modos de producción podemos hablar de esa negación la negación de la negación también podemos llevarla en términos de conciencia es decir la conciencia del trabajador es enajenada ahora la conciencia del burgués como es respecto a este sí acá cuando habla de la negación de la negación es digamos el punto en el cual se supera lo que él era antes mediante su propia acción no viene de afuera no hay una fuera no hay algo por fuera si la humanidad no tiene algo por fuera de la humanidad y si la forma de organizarse la humanidad es el capital no hay nada por fuera del capital y por lo tanto la superación del capital no puede ser algo externo sino que tiene que ser algo que sea para poder negarse tiene que sacar las potencias de su propia de su propia relación no puede estar por fuera entonces acá más que de la burguesía lo que está hablando es de este punto en el cual la burguesía en realidad ya perdió la capacidad de personificar al capital la personificó en la revolución burguesa la personificó en los momentos iniciales y como habíamos dicho antes crecientemente es un parásito y es la clase obrera que tiene que personificar al capital hasta el punto tal de destruirse a sí mismo Sí una pregunta un poco delicada quizás pero ¿qué para ti es romanticismo revolucionario? ¿qué debe ser el actuar correcto de la clase obrera? Yo creo que el romanticismo revolucionario es justamente parte de creer que el carácter revolucionario de la clase obrera proviene por fuera del capital entonces remite a todo el debate que ya tiene Marx con el marxismo utópico que en gran medida el marxismo ha volvido a caer en nombre de Marx porque se sigue reivindicando científico pero en gran medida retoma las banderas del socialismo utópico que el problema es la conciencia en abstracción de la determinación del ser social de la conciencia de donde le surge esa potencia entonces surge cuando uno plantea que las fuerzas productivas están estancadas que los monopolios o que la crisis y que de la crisis simplemente sale la conciencia revolucionaria y no ve que es el resultado del propio capital termina cayéndose en cierta política en la cual lo que hay que construir es una identidad hay que construir una digamos una ideología y no que lo que hay que hacer es conocer las propias determinaciones de mi potencia política entonces científico no es en un sentido quizás como de una autoridad científica no me interesa defender una autoridad científica lo que me parece que la fuerza revolucionaria parte de estimular a que el que tiene que tomar esa acción política que es la clase obrera se reconozca en su enajenación reconociéndose como atributo del capital y viendo de ahí de donde salen sus potencias no creyendo que salen de otro lugar que termina cayendo en formas idealizadas y que muchas veces se tocan muy cercanas a la religión entonces para ya ir cerrando en conclusión ¿cuáles serían los elementos clave que debemos sacar en cuanto a la lectura del texto? o sea ¿en qué sentido nos orienta en la práctica revolucionaria? bueno como decía al principio me parece que el texto tiene digamos la actualidad sobre todo porque pone en cuestionamiento como gran parte de la izquierda marxista y no marxista piensa el socialismo y en ese sentido me parece que el texto el retomar la lectura del capital no solo esta sección sino el conjunto del capital permite dar cuenta de esto que decía recién la necesidad de reconocer la acción como el resultado de una acción que no brota de las ideas de digamos de un simple de un lugar abstractamente libre o sea de la libertad sino que brota de reconocer mi relación social de reconocer de donde sale la potencia que tengo en mi relación social y como fuimos viendo ese proceso traumático en el cual el capital va avanzando en concentrar y centralizarse destruir capitales desarrollar la tecnología socializar la producción pero que a la vez genera la población sobrante genera la pobreza genera la destrucción no es destrucción por un lado y entonces el lado negativo y esto no va para ningún lado la barbarie o desarrollo de las fuerzas productivas por el otro sino que es el capitalismo genera esa situación destructiva pero es lo que al mismo tiempo está generando su potencia superadora que es que el capital se niega a sí mismo pero se niega a sí mismo colocando a la clase obrera como la que tiene la conciencia para organizar la producción y superarla es decir, la acción política de la clase obrera en tanto personificación del capital es la negación del capital por sí mismo es decir, la acción política revolucionaria es lo que está viendo acá Marx y en ese sentido como ya ha dicho para mí es el desarrollo de lo que estaba planteado en el manifiesto comunista Bueno Juan muchísimas gracias nos ha ayudado esta discusión pero por supuesto a lo que llamamos a los compañeros y compañeras que nos ven que nos escuchan es a que lean en el capital y este programa se va a colgar cuando se colgue en nuestra página en Youtube se va a colgar también con las secciones del capital que hemos estado discutiendo podríamos decir que este programa es una suerte de abre boca para inducir a la lectura del capital nuestra página en Youtube es www.youtube.com slash escuela cuadros también podrán descargar los materiales relacionados con Escuela de Cuadros en el blogspot Escuela Cuadros por correo electrónico los compañeros y compañeras que nos escuchan pueden ponerse en contacto con nosotros nuestro correo es escuela cuadros arroba gmail.com también estamos en Twitter en Escuela Piso Cuadros de nuevo gracias a Juan y a los compañeros gracias a los compañeros camarógrafos directores etcétera de Vive Televisión que hacen posible este programa y nos encontraremos en un próximo espacio para la formación y para el debate hasta la victoria siempre venceremos un área fundamental para la revolución para el impulso revolucionario un proyecto vansin llegue a los próximos contactos tenemos Gracias.